De que está hecho tu corazón, dime que no está vacío Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo Dica, soy relleno, llega el año, socorro, no tengo nada Si no queda amor, me queda sin tu interés en las alas Si no puedo borrar las estrellas, no me pides que olviden tus huellas ¡Vamos! Te busco en cada maletre, que en el último rayo de luz Te salva mi cuerpo otra vez, venga un nuevo tabú Te busco en cada maletre, que en el último rayo de luz Te salva mi cuerpo otra vez, venga un nuevo tabú ¿De qué manera puedo salvar todo el futuro que fuimos? ¿En qué momento borras tu nombre de cara? Te busco en cada maletre, que en el último rayo de luz Te salva mi cuerpo otra vez, que en el último rayo de luz Te salva mi cuerpo otra vez, que en el último rayo de luz Te busco en cada maletre, que en el último rayo de luz Te salva mi cuerpo otra vez, que en el último nuevo tabú Te busco en cada maletre, que en el último rayo de luz Te salva mi cuerpo otra vez, que en el último rayo de luz Te salva mi cuerpo otra vez, que en el último rayo de luz